Uno toma uno. Ustedes entenderán fácilmente si empiezo este breve discurso en mi imperfecto español con un vehemente llamado al pueblo mexicano y al hombre que por su mérito y valor lo dirige, el presidente Cárdenas. Mi familia y yo fuimos monstruosa y absurdamente acusados cuando mi esposa y yo acudimos al gobierno noruego y no pudimos defendernos, el gobierno mexicano nos abrió las puertas de este maravilloso país y nos dijo, aquí ustedes podrán defender libremente sus derechos.